Tocando en la lava Me tiré unos tragos Tocando en la lava Me tiré unos tragos Tuvía a fracasar Ahí llega Santiago Ahí llega Santiago Ahí llega Santiago Ahí llega Santiago Y Lolita Seguimos en el tiempo En el puente seco Me vi arriba un guapo En el puente seco Me vi arriba un guapo Y tú vienes matarme Donde cayó el saco Y tú vienes matarme Donde cayó el saco Donde cayó el saco Ay mamá Donde cayó el saco Y Lolita Ahí grita en promoción Encendido Pero con la diosa Ajá La gente de Villa González Ibanera City Música Me lo dice Robert Déjame esa negra Me lo dice Robert Déjame esa negra Pa' que no frecase Con mujeres ajenas Pa' que no frecase Con mujeres ajenas Con mujeres ajenas Y mamá Con mujeres ajenas Y Lolita Oye 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 Música 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 Música